Vamos con Don Babilón Oye, siente este ritmo natural El día positivo que te pone a pensar No te quedes parado a mirar y ponte a bailar Y la noche apenas comienza, vámonos a disfrutar No te quedes parado a mirar y ponte a bailar Y la noche apenas comienza, vámonos a disfrutar Lo que este reggae te quiere decir Quieres que mantengas el movimiento y no dejes esperando ahí Encebe la llama que llevas adentro Porque ningún ejército gobernará sobre nosotros No, 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 ningún arma podrá callar la verdad Escúchame Porque ningún ejército gobernará sobre nosotros No, no, no Ningún arma podrá callar la verdad No, no, Culture No te quedes parado a buscar a bailar No queremos antes, a veces hay una manera, que no es la de que el hombre o el maldado Y nos interesa en todos los cuantos a la guerra, van hombres como el mar de mercado Hablando con un poco de sinceridad, así será que un día tengamos algo de paz Que sembra de semillas vamos a comenzar, la cosecha de suicia por la vida Aunque a veces no sea fácil sobrevivir, la vida es más dura que el cemento Es algo sano que van a disminuir juntos, crecemos nuestros sentimientos Y con paz de este ritmo sabemos que no hay fuerza que dobleguen la voluntad Y a lo largo del camino estaremos luchando juntos siempre por lo nuestro Porque ningún ejército gobernará sobre nosotros, no, no, no Y ningún arma podrá callar, la verdad no podrá Porque ningún ejército gobernará sobre nosotros, no, no, no Y ningún arma podrá callar, la verdad no podrá No es la mitad, sino, no, 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 nobet la verdad, no, 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 no martes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ustedes quieren más reggae? ¡Lástima! Ya les toca irse En otra ocasión será ¡Ah! ¿Quieren que se quede? Bueno, levantemos los que si quieren que se quede El grupo de reggae ¡Eso! ¡Todos! Que tengamos todos a brincar los que están sentados Todos allá ¡Bajemos pues! Los que alzaron la mano, por favor ¡Sí, sí! Sean consecuentes ¡Gracias! Gracias.